Osvaldo, del equipo Manchester City, la verdad muy emocionado pero con nervios, la verdad, pues la verdad la liga ya tuvo mucho nivel y pues subiendo la categoría, a mi familia y a todos los conocidos. Abraham Cesar, del equipo Olímpico, emocionado, un poco, se perdió hasta el último y en los últimos dos partidos se llegó a penales. Pues nada, primero pues al señor, que fue el que formó el equipo y me dio la oportunidad de jugar y pues a mi familia que viene a apoyarme. ¡Aquí está! 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 ¿Dónde sale equipo Pequeños Gigantes? ¡Dantes! ¿Ya estamos todos presentes? Por ahí sí puede venir también el jugador, el goleador del equipo Lomita y el Joto del Recuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, juniors! 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 Gracias.